muy buenas a todos amigos del pescador tv se acerca el día del padre y queremos mostrarle nuestra amplia variedad de ropa camuflada tanto para cazadores como para pescadores estamos hablando de camperas de tipo softshell un material super impermeable y super calentito para esta temporada de invierno pantalones también del mismo material softshell busos térmicos todo camuflado un camuflado espectacular y camisas del tipo cargo esto es impresionante cualquiera de estos productos los puedes obtener en tres o seis cuotas sin interés hacemos envíos absolutamente a todo el país y no te lo pierdas porque hay tallas disponibles pero esto bueno